Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez es de Overwatch, ya viste en el vídeo anterior de que iba a subir contenido de otros juegos y así que podéis ir habituando a que voy a subir bastante Overwatch, ya que me estoy viciando mucho últimamente y espero no dejarlo de lado, porque me hace bastante ilusión y estoy bastante cómodo con este juego. De nuevo me veis arriba a la izquierda, voy a ponerle el marco, me estaréis viendo con el marco ya puesto, porque hacer el chroma key para este tipo de vídeos no me sale nada rentable, ya que lo tengo que poner abajo a la izquierda o en algún sitio que seguramente molestaría. Además, OBS, sí que hay opciones, hay un setup para poner lo que se vea más o menos bien Overwatch, saca bastante calidad pero no tanto como con este programa, así que voy a grabar con este programa y me veo obligado a ponerme arriba a la izquierda. Como podéis observar toca partida competitiva, estoy en plata, estoy en la mierda, soy malo, pero últimamente estoy jugando muchísimo para mejorar todo lo posible, tragándome todos los vídeos que puedo de gente bastante seria, competitiva y espero que en poco tiempo pueda subirme a algo bastante más serio. A ver el equipo este que ha hecho, vale, tenemos dos healers, a lo mejor Mei podría ser DPS, pero bueno, si juega bien Mei como es punto puede estar bastante bien. Vamos a ver qué tal se da esto. Por cierto, juego muchísimo soldado, juego muchísimo fara, también puedo controlar otros personajes con otros roles, pero en principio lo que mejor se me da es DPS. Bueno, vamos a ver qué tal funciona esto. A las malas puedo ser fara, ya que en este punto es bastante abierto y si molestan mucho desde el aire puedo cambiar. Vamos a empezar por aquí, desde el lateral, hay un hanzo con el cual vamos a generar cuidado. Vale, se han hecho a Mercy. A ver el zanfete este. Vale, se lo ha hecho el mono. Bueno, a ver. Uy, Lucio se ha quedado muy bajo de salud. Vamos a ver. Maldita cruculación. Vale, me he cargado a Lucio. Y este hombre afuera. Vamos a ver, Farah. Vale, primero hay que hacerse la Mercy. Vamos a ver. Un poco de sanación para mí. ¿Dónde está Farah? Voy a irme de aquí del punto, si no me va a hacer prácticamente imposible. Vale, me hago a Farah, no puedo con Mercy, me quito de aquí, que parece ser que me van a matar, si no. A ver. Vale, el mono fuera. Lucio le queda poco. A ver, que Mercy. Está dando bastante por saco. A ver, vale. Vale, se ha comido ahí. Los misiles. Un Rowhold está a nada. Oh, 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 oh. Vale. Winston me ha hecho. Voy a ir lo más rápido posible al punto. Necesito quitarle esa Farah de encima. Madre mía. Vale. 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 Vale, menos mal que ha aparecido porque si no me iban a matar. Vale. A ver, donde está Farah. Tendré, 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 Tendré. Vale. Llegué. Vale. Hacemos a la Farah para ayudar al equipo. Lucio. Hay que irme. Hay que irme. Buena. Y voy a hacerle a Mercy. Vale, Lucio. Y quién queda por ahí. Vale. Buena. 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 Está todo controlado. Vamos a ver. Vale. Van a venir por la derecha. Una Tracer. Vale. Voy a curar un poquito. Tengo la Tracer. Lucio. Está un toque pero no muere. Reviven. Me voy un poco para atrás. Que me dan la del pulpo. Tracer ha intentado hacerme. Vale. Tengo la Mercy. Casi en rojo. Vale, el gordete muerto. A ver la D.Va. Vale, la tengo. Vale, perfecto. GG, chicos. Vale. La verdad. Al final le he metido bastante presión. Ha estado muy bien. Una ronda. Y creo que tengo... No sé. No sé. No sé. No hay problema. Así que... Como me estaba diciendo él. Le quite a Pharah de encima. Porque le está metiendo mucha presión. Siendo Mercy además. De un pepinazo con daño. En la Mercy enemiga. Se la carga. Y si no de dos normales. Se la hace. Bueno. Con bastante puntería. Si no tres. Pero vamos que sigue... Tengo que quitarles a la Pharah. Solo tengo una muerte y 20 eliminaciones. Está muy bien. Va, venga. Vamos al lío. Vamos al lío. Me voy a ir por el centro. Normalmente no me voy por el centro. Me voy por la derecha. Y ellos yo creo que han ido por la derecha. Vale. Vamos a ver. Hay Hanzo. Vale. Hanzo derecho. Uy, uy, uy. Tracer. Tracer por el lado. Uy, uy, uy. El Bastion. Uy, uy, uy. Que malo he comido. Vale. Me debería de haber puesto el atardeo de la columna. Cuidado el Pharah, cuidado el Pharah. No hay que ir. Estoy muerto. 5A. Vale. Pharah ya ha llegado. Así que... Es mi trabajo. Matarla. El Tracer está tratando de enfocarme. Oh, no. Me ha enganchado el Gordon. Putado. A ver. Tengo 80% de muertes. No puedo morir tanto. Bueno, hay otro muertes solo, pero... Tracer a mí. Tracer a mí. Guau. O sea, nos hemos quedado... 6 contra 5. Ok, ellos van a dejarlo ahora. No van a salir demasiado. ¿Otra vez? Maldita sea. Tengo que ir por la derecha. RobHod va a estar esperándome todo el tiempo. Me voy de aquí. No me interesa para nada estar aquí. Así que voy a moverme. Y voy a ayudar. A ver. Bastion. Está a tope. ¿Dónde está Farilla? Estoy ahí. Voy a ver. Estoy... Voy a ver. Voy a ver si... Voy a ver si... asa Faroo. 50% del ult. Estoy boostando el soltera. Tengo. No vayas demasiado, Mei. Hay un Bastion por ahí al final. Y en el punto Lucio, dando por saco. Bastion se quita rápidamente. Vale, tengo la ulti. Vale, fácil. Bueno, me la he comido con papas. Ronda número 3. Yo creo que es fácil. Además llevamos poco tiempo de partida. Es verdad, ahora son 5. Yo no me acordaba. Es que... Están jodidos los pobres. Vale, vamos al lío. A tope. Vale. ¿Qué cojones? ¿Qué hace la Mei, tío? Ya están... ¿Ya están troleando? Ya están troleando. A ver. Vamos a dar una vueltecita. Estoy flanquando con el soldado. Me empujando. Oh my god. Lucio me empujando. Vale. Lucio me manda a tomar por el culo. Vamos a ver. Pero de todas maneras el equipo que llevo... Está jugando... Tengo 50% de ult. Increíblemente bien. ¡Bum! Nice one, mate. 70% ult. Cuidado el punto, cuidado el punto. Ven a mí, soldado, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Soldado, ven a mí. ¡Maldito Lucio, tío! Me ha estado mareando todo lo que ha podido. Debería de haber prestado atención al equipo. Quería hacérmelo, pero es que no voy fino de puntería. Me voy al punto directamente. Me voy al punto a ayudar al equipo. Bueno, vale. Ahora sí que lo he pillado, pero me ha gustado. Me ha gustado matarlo. Vale, rojo. Vale. Me voy a quitar todo esto de aquí, que me resta bastante. No, tío. Me cago en el puto Lucio. Perdón por los tacos, pero... Me está jodiendo esta partida. Mira, 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 mira. Ve que fuera con Lucio. Él está en tu mano. Estoy ya ahí, estoy ya ahí. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Voy a entrar por el lateral, que está por aquí Bastion, metiendo presión. Bueno Bastion no, por lo visto todo el equipo enemigo está metiendo presión ahora. Uy, casi cojo a la fara. A ver, tengo a Hanzo. Vale, lo tengo. Lufio viene a marearme. Vale, tengo a este hombre. Tengo a este hombre. Vale, casi me mata. Bastion ha faltado nada para que me matara. Está aquí detrás, lo estoy oyendo. Por la derecha viene a fara. Vale, me la hago. La justicia no llueve de ningún sitio. Vale, buenísima. Buenísima esa de la Mercy. A ver, Lucio. Está mareando otra vez el cabrón. Ven aquí hombre, muérete. Buena. Me estaba apostando eh. Vale, madre mía chaval. Palizón eh. Al final muchas muertes, pero bueno. Es que... Maldito Lucio no me ha dejado vivir en paz tío. Una jugada destacada. Alex Salter. Vale. Este hombre la ha liado. Ah, vale. Y ha sido ahora, ¿no? Que se ha hecho a cuatro por ahí. ¿Qué? Se ha hecho uno y sale como jugada. Ah, se ha hecho al mono también. Vaya tela. Eso de jugada destacada. La verdad, bastante bien esta partidita. Y muy corta. Nos hemos hecho los tres puntos enseguida. La verdad es que el otro equipo en el segundo punto se ha quedado sin un jugador. Pero bueno, es que en el primer punto los hemos explotado al máximo eh. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado la partida. Ha estado bastante potente la verdad. Menos el último punto que he flojeado un poco más. Más que nada porque me he entretenido ahí con Lucio al principio. Después he muerto bastante. Pero bueno, en general la partida ha estado bastante bien. Creo que he estado metiendo bastante presión. Y me he quedado totalmente realizado. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos.